Muy buenas noches seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en la lateral de Paseo de la República, esto a la altura del Hotel Four Points, en dirección a Querétaro en donde se registra a este aparatoso accidente, este vehículo circulaba a exceso de velocidad aunado al estado inconveniente en el que se encontraba el conductor, ocasionó que de carriles centrales, vincara a carriles laterales y posteriormente quedara dentro de este canal. Ya el conductor se encuentra a bordo de esta ambulancia y posteriormente será trasladado al hospital para continuar con su atención. No se reporta grave la persona a pesar de lo aparatoso que está este accidente que les repito ocurrió sobre Paseo de la República, esto en dirección a Querétaro, esto a causa pues de la velocidad inmoderada. Y es que si, como están brindando cositas, también va a estar... Y es que si, como están brindando cositas, también va a estar... No alcanzo a ver qué vehículo es, ya que quedó completamente destrozado al quedar dentro de este canal que, pues ocurre a causa, pues lo repito, a causa del exceso de velocidad, pues sale del camino, sale de los carriles centrales a laterales y pues queda dentro de este lugar. Mi nombre es Tania Talavera y que sigan teniendo una muy buena noche.